Esta noche voy pa'l pueblo a buscarme una morena pa' llevarme a la de fiesta, a bailar rumbito a buena con mis zapatitos negros, pantalón azul y ceda Esta noche soy la rumba, esta noche soy candela Abre que voy, con el grupo Latin Bike pa' que lo sepan Quiero rumba de la buena, quiero hacerse callejera Esta noche soy la clave, soy de la noche serena Me dicen el chiquitín, oye, eso a mí no me molesta Soy el gozo de las chicas cuando bailo rumba buena Que yo me voy, que yo me voy Ahora me voy pa' la rumba Ahora me voy pa' la rumba La rumba buena me llama Que yo me voy pa' la rumba La rumba buena me llama Ahora me voy pa' la rumba La rumba buena me llama A bailar rumbita de la buena Con una chica morena Ahora me voy pa' la rumba La rumba buena me llama Esta noche voy pa'l pueblo Tirando planta, botando candela Cuando me voy pa' la rumba, la rumba buena me llama Yo soy el gozo de las chicas, cuando bailo rumba buena Y ahora con ustedes, mi brodecito chocolate de Panamá Giancarlo Aldoza Giancarlo, suena tu bobo Giancarlo, suena tu bobo Giancarlo, suena tu bobo Giancarlo, suena tu bobo Giancarlo Aldoza Rumba, 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 rumba buena Yo me voy pa' la rumba A pírame el quinto que ahora vengo yo Yo me voy pa' la rumba A rumbiar todita la noche, rico guau 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 Yo me voy pa' la rumba